¡Suscríbete al canal! Dispositivo de captura de video y salía la pantalla apagada, en gris. Entonces la desconecté, la volví a conectar, la reseté y todo, y aún así no agarraba para nada. Entonces lo que hice fue borrar por completo la fuente, y la volví a poner, y nada más de configurar los filtros de nuevo como los tenía. ¡El esto! ¡Apágalo, tú apágalo! ¿Les pasan los horarios? Este, porfaz, Canon, sí. ¡Ah, cállate! ¡Ahí está! Por favor, díganme si se ve bien y si se escucha mejor. Vamos a ver si es posible. O si no. Dicen por ahí. Pues sí me dejó entrar, ¿eh? Eso, ¿qué le diría? De Salud Moon si me interesa. ¿Qué? Pero bueno, voy a dejarlos ver el intro, por lo menos. ¿Se ve mal? No mames. A ver, espérame, déjame el trato de resolverlo, porque si no quedó, no quedó. No quedó. No quedó. No quedó. No quedó. Déjame ver si lo puedo resolver. No sé qué pedo con esta madre, güey. Voy a tener que volver a borrar todo y volverlo a poner con los filtros, ¿verdad? A ver. Denme, denme un segundo. ¡Ah, eso no era! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, chingadera esta. ¿Vas a jalar o no? Ahorita va a salir su screensaver. De que se duele la compu, ¿no? Así. A ver. Déjame, la vuelvo a borrar. La vuelvo a poner. Juro todos los putos filtros, uno por uno. Lo bueno es que ya me lo sé de memoria, güey. Ya no tengo que andar el pelón con esto. Vamos a ver si ahora sí queda. Bueno, Spree, usted estimula a mí, señor. Excelente. A ver. Vamos a ver si ahora sí queda. Muchas gracias, por cierto. El hecho de que ustedes me digan si está bien o está mal o se oye o no se oye o algo así, pues me hace un paro porque yo no estoy viendo. O sea, estoy viendo el stream, pero no lo estoy escuchando. Entonces, no sé si, por ejemplo, se ve bien o se ve mal. No es lo mismo verlo desde la fuente que verlo desde la transmisión en internet, ¿no? Desde tu cómputo celular. Entonces, este... Pero gracias, gracias, gracias. Díganme si se escucha bien o si se ve mal, lo que sea, para arreglarlo, dado caso. Y bueno, si no han visto el intro, se los dejo otra vez para que lo vean. Pero gracias, Mauro, por avisar, güey. Así entre todos lo arreglamos. Y ya sé que si un día se me despedora y no sé qué hacer, Lunita también me hace el paro. Me gusta el estilo. Honestamente, a mí ningún Mario Strikers me gustó después del de Gamecube. El de Gamecube fue el único que me gustó. El de Wii y el de... Y ya, ¿no? Solo son esos dos, creo. Este... Creo que hay uno o dos más. No, no lo subí mucho. Y este vendría siendo el segundo Mario Strikers que voy a jugar. A ver si convence. Esperemos, dijo un ciego. Pauropeado. ¿Por qué no lees el chat? Porque estoy viendo la pantalla, güey. Estoy tratando de resolver las cosas. Entonces, desafortunadamente, el chat lo tengo en otro monitor. Y lo tengo en mi celular, güey. Entonces, no tengo todo en una sola ventanita porque no cabe, güey. No puedo. Entonces, este... Cuando me dices, por ejemplo, este... Cuando estoy jugando, estoy viendo la tele o el monitor donde está el juego. Y el chat lo tengo al lado en mi celular. Pero, pues, no puedo estar viendo el... No puedo ver el monitor con el OBS. La pantalla con el juego y el chat al mismo tiempo, güey. Por eso no... A veces no los puedo ver siempre. Y aparte hay un delay. Acuérdate que hay un delay como de 5 segundos. Algo así. Acuérdate que en Facebook el delay era como de 12 segundos. Aquí es menor. Es como la mitad. Entonces, también hay un delay, güey. ¿Por qué le borraron el comentario a Canon? No, nadie se lo borró, güey. Fue el bot. El bot está programado para que si alguien escribe mayúsculas... Más de 20 mayúsculas, algo así. El bot entra así como que le da ansiedad. No, no, no. Está madre y se va a poner fea la cosa ahí. Y ante la duda el pinche bot dice la chingada. Y trae la mano todo la chingada. Le doy la bienvenida al competitivo y emocionante mundo del Strike. Me llamo Foodbot. Clank, ¿eres tú? Se parece a Clank. El de Ratchet & Clank. Soy instructor y guía de la GSF, Federación Intelpixelar Gamer. Ok. Si no me equivoco, hoy debutas en esto del Strike, ¿verdad? En este caso te aseguro que empieces por lo básico. Le mando un video. A ver, me mando un video. Espérenme. Un video. De 8 de la noche. A 9. Ah, solo duran una hora estas madres. Sería padre si le quitas todos los power-ups. Creo que eso era lo que me gustaba también en la versión original de Cubo, güey. Era muy... No había tanta desmadre, ¿no? Eso me refiero. ¿Qué hora de Dark Louise? ¿Cuándo sale el online? Se supone que sale en un ratito, güey. Lelo, ya sabrás si disculparte o reírte. No, no hace falta, güey. Yo sé que lo hacen de buena fe. Gracias, güey. De buena... ¿En buen pedo? ¿En buena onda? Gracias, güey. No pasa nada. Ok, esto es el... Orial. Vamos a aprender a jugar, ¿no? Lo peor que puede pasar. Espera, les pido. Partido libre, copas, club, strikers, accesorios. A ver. En línea. A ver. El juego en línea no está disponible en este momento. La siguiente sesión de partidas en línea comienza a las 10 de la noche. Me caga, güey, porque yo quería jugar GTA al rato. Anda, cagarra. ¿Qué? Bueno. Hasta las 10 de la noche. Hora del centro de México. Hora, papá, para saber si se podrá jugar partidas con amigos. En rústicamente una hora y media, güey. Ah, alguien preguntó. Sí, es cierto. Este... El Moon Rider. ¿Qué es este? Este juego, el Moon Rider, es como un Mega Man X. ¿Ok? Y estos juegos, la colección de Kunman, Clive, Volgar y Moon Rider, están como en 50 pesos en la eShop ahorita. Por eso los compré. Entonces, este, si quieren aprovechar, son buenos juegos, están muy chidos. El Kunman, Clive, yo tengo el 1 en el 3DS y aquí está la colección en HD del 1 y el 2. El Moon Rider, tengo la demo en el Steam, pero ya quería jugar, el pinche juego lo quería aquí. Y el Volgar me pareció chido, güey, no lo conozco. Venía con el paquete, así que, véngase pa' acá, Inge Sumar. Tengo una duda. ¿Ya no puedo usar lo del tutorial? Quiero por lo menos hacer eso, chingo. Mostrar gameplay del juego. Digo, si Nintendo me va a mandar a sus abogados que me den... Quiero darles argumento, por lo menos. Pero sí, este... Oye, Dark Louis, si quieres, dale, este... Eres bienvenido. Este, a darle follow al canal y picarle a la campanita si quieres. Para cuando quieras, jugamos de todo, güey. Ya viste que ahí tengo Monster Hunter, tenemos Smash Bros., Mario Kart. Jugamos PlayStation 4, jugamos el Play 5, jugamos Steam, jugamos PC, lo que quieras, güey. Hay espacio para todos, güey. Este es un espacio seguro. No hay pedo. ¿Y Twitch lo permite? Ah, huevo que se puede, cómo no. Pregunta seria. Si vamos a jugar para ir a comprar el online. Si no, me espero a sacar más dinero. Pues nosotros ya tenemos online. Y ahorita está, este... Ahorita, las misiones del yate en el GTA dan el cuádruple. Cuádruple de recompensas. Cuádruple de dinero. Cuádruple, este... Experiencia. Hola, soy Fútbol. Te doy la bienvenida a mi lección sobre tiro y movimientos básicos. La GSF, siglas de la Galactic Strikers Federation. Me ha pedido... ¿Tienen historia los juegos de Mario Strikers? Recuerdo que el Mario Strikers de cubo, este... No, no es que tuviese historia en sí. Pero sí, llegabas al final del torneo de la copa y tenías que jugar contra el Super Team. ¿No? El Super Equipo, si lo quieres ver así. ZR para el Sprint. ¡Yahoo! 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 ¡Qué cáncer Mario, güey! Ya, que si eso no se pide, se gana, güey. No, 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 es una invitación abierta, güey. No sabrás, güey. Digo, hay otras maneras más indoloras y efectivas de hacer la suicidación, pero cada quien... Bueno, para tirar la puerta, cruzar la línea de medio campo. Una vez en la cancha, de verdad tienes que comprimir a... Ah, ok. Bien. Bien. ¡Yahoo! 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 Miren que el güey automáticamente se va a celebrar, güey. ¡Ah, me espetí gol, güey! La música está chida, por lo menos. El primero era contra el Super Team. Este sí tiene. Sentineras de X-Men Invencible. Sí me acuerdo. Estaban bien perros, güey. Realmente sí recuerdo que estaban muy... muy... muy ojetes. Muy ojetes. La música es así desde... ¿Qué de la cara? ¡Yahoo! Muchas gracias por el follow de Darklui César ¿Ya tomaste agüita hoy? ¿Tomaste agüita hoy, güey? Está bueno, lo arreglaste Gracias, güey ¿Cómo estás empezando el mes de julio, güey, a todo esto? ¿Cómo estuvo tu semana, güey? Yo sé que vienes llegando apenas Pero nada más para que sepas Todos los que están en el chat Ya pasaron al frente Y ya dijeron No, pues esta semana hice esto Y ya dijeron No, pues este fin de semana voy a hacer esto De hecho, ya tuvimos Ya tuvimos el caso de, güey No sé qué voy a hacer el fin de semana Pero voy a recoger duraznos O sea, no sabe, pero sí sabe Y luego dijo No sé qué voy a hacer la próxima semana Pero voy a trabajar O sea, no sabe Pero sabe que va a trabajar la próxima semana Entonces, te toca, güey, por favor El escenario es tuyo Apunta bien para evadir al portero Moviendo L Antes de oprimir brevemente A Para tirar Bueno Tengo un trabajo peculiar ¿Cómo han sido los trabajos de la raza que ha venido a los streams? Por ejemplo, hubo Hay alguien Hubo alguien O hay, no me acuerdo Este Que Que se postuló para ser productor de comerciales en una televisora Y luego trabajó en una gasolinera Hubo alguien que Que fabricaba Los nodos Que van en las O sea, él trabajaba en una fábrica de nodos Los nodos que van en las torres de alta tensión De cableado De alta tensión Ese güey creaba los nodos Esas madres azules transparentes Que van en los cables Ese güey los fabricaba No se trepaba a ponerlos Pero él los fabricaba El clube de fútbol ¿Qué? ¡Fuego! 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 Pero no se comparan con el mío ¿Cómo les digo? Que soy Spider-Man No te preocupes Tu secreto está salvo con nosotros Bueno, voy a decirle a mi maestro de la prepa Que se llama Doctor Y se apellida Octopus Yo creo que sí nos queda de camino A otro lugar que vamos ¿What? Que van a ver a Sonic Ahí nos vemos Voy a cenar amigos Un gusto estar en Pasar un ratito Nos vemos a las 10 En la online Sale Canon Ya estás Provechito güey Es broma man Trabajo de eso No me estaba riendo güey ¿Me escuchaste reírme? Yo nada más dije Que le voy a contar a mi profe De la prepa Se llama Doctor Y se apellida Octopus Pero nunca me reí Ahora sí Pero no me río de ti Me río contigo Solo que no te estoy viendo ¿Sabes? Una interacción Directa Pues No, porque no te estoy mirando güey Yo no sé si te estoy viendo Si no escribes en el chat Así Ja, ja, ja Ja, ja No voy a saber güey Pero me río contigo No de ti Pasas con B Te voy a presentar a mi tío Ben Te habrás dado cuenta Pero por si acaso El control del personaje Cambia siempre automáticamente Quien tenga el balón ¿De dónde eres? Yo soy nacido de la ciudad de Monterrey Viví toda mi vida en la ciudad de Cancún Y radico actualmente en la ciudad de México Y ya sea que un día vayas a Monterrey Un día vayas a Cancún O un día vengas a la ciudad de México Aquí tienes casa Se ve chido ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Tú nos visitas Dark Luis Eres el Luis Darks No tenemos un Luis de luz, ¿verdad? Todavía no pasa, ¿verdad? Ese güey no Se quedó atorando el tráfico ¿What? ¿Todavía no se debe trabajar? ¿En viernes? ¿Vames? El güey sigue trabajando No, no va a llegar el güey No creo que llegue hoy Yo soy de El Salvador Oh, llegamos hasta El Salvador Ay, qué bueno Qué buena onda Enhorabuena, mi güey Yo soy un ser de luz Luz oscura, ¿será? No es cierto No, Linguón ¿Qué horas tengo que hacer? ¡A la madre! Ese güey se le barrió a la nariz, cabrón ¿Qué pasa? Me duele ver cómo cae el Yoshi de espaldas ¿No me ves? Derecho al quiropráctico, cabrón ¡Al balón, profe! ¡Al balón! ¡Al balón de la nariz de ese güey! ¡A la verga, güey! ¡Perdón, Yoshi! ¡Por detrás, güey! ¡Saca la lengua, cabrón! ¡Como en Mario World! ¡Smash con pelota, güey! ¡Wey! ¡Eso es un movimiento de Mortal Kombat! ¡Mario, qué pedo! ¿Cómo le hacen raídos? ¿Cómo es esa madre? Deja presionado ¡Perdóname, Yoshi! ¡Te quiero mucho! ¡Venga! ¡Wey! ¡Le va a hacer otra nariz! ¡Al cabrón! ¡Le va a hacer huecos adicionales a la nariz! ¡Con los tacos, güey! ¡Con los tachones! ¡Los tapones de los tacos, güey! ¡Oh, sí! Directo a la cirugía, de aquí al quirófano Es que aprender a defenderte De las entradas Mira el chuche ataca con la lengua wey Así como que Para ese tick para acá le dije al Mario A ver si no La verga wey Abre escar Se dice muy preciso Eso tiene que ser muy preciso Esta madre Toca llamar a vínculo eliminado Vínculo eliminado Como sufrió el Yoshi Creo que literalmente es un smash Como dice Luis Bueno sin pelota Se dan todos en la madre wey Ay perdón yo si Te cambió que va un pobrecito Ahora que la forma de conseguir poderes En el Mario Strikers En el primer Mario Strikers Era este Si le pegabas a alguien Que no tuviera el balón Aquí no se que tan Ya todavía No se que sepa A ver A ver ¡Carajos! Ay, culeros, necesito que alguien me vaya... ¡Au! Nunca superé como los electrocuta, wey. ¡Au! Además... Oye, se va a acabar el tiempo y nadie me quiere taclear y necesito hacerlo para terminar la práctica. Pero la mierda no me avisó. Vamos a hacer una cachetate, voltee. Bichla. Aprieta solo R, pero aún así no me lo contaban. No importa, aprendí mi lección. La próxima vez que juegue fútbol, ¿me le voy a barrer la nariz a alguien o le voy a dar una bofetada así de mano cambiada? ¿Qué pasa si es el primer toque? Eso no tiene nada de ciencia, cabrón. Ya. Pues una brecha... Y ya! ¡Y ya! Pero si le sufre a Yoshi, se entera que tiene el tiempo de entrenamiento... luego también me acuerdo que el Donkey Kong juega con con las manos del cabrón que tramposo esperamos que no vaya mal en online depende queremos no, 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 le di repetir tengo idea de depositar no, 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 no no, 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 no no te vayas es como los supercampeones te voy a decir una cosa si vas a comprar el Plus de Playstation te sugiero que lo pagues directamente de una tarjeta de tu tarjeta de crédito débito si usas una tarjeta de prepago no te va a dejar contratar el Plus para que sepas no más porque dijiste voy a depositar y yo no sé que vayas a hacer pero pero si vas a comprar Playstation Plus entiende que ahorita no dejan comprar Plus o abonar Plus con tarjetas de prepago ok, pasamos de Smash Bros a Mario Kart pues aquí también hay trulons trulons ok, sí pero no es ruleta aquí agarras la cajita y ya sabes vas a salir vas a tirar la plata a los onzos básicamente ok, se lo puedes tener dos bien un poco de X no ni se ve cuánto me sale un mes o tres ay, lo acabo de ver creo que un mes está en 400 pesos y seis y tres meses no, un mes está en 400 no, sí, no tres meses está en 400 y un mes creo que está en 250 no estoy seguro se va a tener a la mierda son Joshis voy a tener al portero no muestras carita no, porque imagínate los pesos en los que me voy a meter rompiendo corazones soy papacazada no, no, no además no, no no estoy así como que uno puede hacer stream sin tener cámara ¿sabes? no, no tiene por qué exhibirse o mostrarse o sacarse las chichis en vivo para para jugar y hacer amigos ah, pues me trajo el Yoshi que está tirado en el piso todavía madre esto es acoso cabrón un minuto usar los ítems me puedo dar cual oh, las bombas le pegan a tus cuates también no había visto yo voy a enseñar la de mi gato para hacer stream termina haciéndote vtuber como el millabo no, porque es bien sí, waifu todas tuyas o sea, sí he puesto la cámara pero la he puesto en ocasiones especiales cuando fue el aniversario cuando hicimos un podcast cuando hacemos los sorteos por ocasiones o situaciones especiales también en esas situaciones sí hemos puesto la webcam porque tenemos cámara y todo el show ahora para hacer los super tiros tienes que agarrar un orbe tienes 20 segundos para hacerlo esta mecánica sigue siendo la misma desde el primer Mario Mario Strikers esto es lo divertido del Mario Strikers ¿te hubo el güey? ¿te hubo el güey? ¿te hubo el güey? ¡eh señores! ¡es mano! ¡qué chidas en las animaciones! ¡qué bonito! ¡dibujo un corazón! ¡qué lindo! ¡no! ¡está seguro pico! ¡qué bonito! Eso va en contra de la red. ¿Por qué vergas púan con la mano? Páralo, perro. Páralo. Ah, no lo paro. Sorteos de qué? Ah, tenemos en conjunto con mi waifu, con Taiga Tora y con Lunita. Que ahorita creo que ya no está en el chat, Lunita, no sé. Regarremos códigos, todo el tiempo. Tenemos códigos de Steam. La mayoría son de Steam, de juegos para PC e indies. Pero tenemos códigos de Nintendo Switch, tenemos códigos de PlayStation, etc. Y siempre, siempre, si alguien quiere, toda la confianza del mundo. Lógica del juego de fútbol. No es fútbol, es Striker. Buen punto, tienes razón. Pero bueno, el FIFA se habló. Dice, oye, no puede hacer eso. Ay, cabrón, me lo interrumpió. No había visto eso. Bueno, quiero que el Yoshi lo haga. Quiero ver cuál es el de Yoshi. Hazlo, pequeño. Te voy a dar chance. Salió mal. Cagó el balón. Literalmente, cagó el balón. Pero lo va a parar, ¿no? Mario, ¿quién va ganando? ¿Está, Mario, fútbolito? ¿Quién va ganando? Le pegó con el huevo, árbitro Árbitro, le pegó con los huevos Chíquatelo Chíquatelo, kamehameha, güey Cómo no No tengo nada en contra de los boom-booms Pero definitivamente se ve muy desagradable Cómo este Cómo se queda revolcándose de dolor Por las quemaduras de tercer grado en sus manos Porque hay que entender Que los guantes de portero No son guantes para el calor Curra, cabrón Más va a ser, más va a ser ¿Cómo estás? Bienvenido Qué bueno que andas aquí Por el rumbo Mira cómo se revuelca de dolor, güey No puedo con eso, güey Me duele verlo ¿Cuánto pagamos de impuestos? Perdónenme estar con lo mismo Pero voy a poner lo exacto solo para uno o tres No sé cuánto es Pero yo pagué, por ejemplo, el plus de un año Que son... Terminé pagando como 900 pesos Eran 700 y algo y terminé pagando como... Es el 16% el IVA Prefería los lagartos de porteros Los Kremlins de Donkey Kong Igual yo Aunque siempre sentí... No sé tú, Luis, pero yo siempre sentí que estaban medio fuera de lugar ¿No? O sea, lo único que tenían que ver con el universo de Mario era Donkey Kong Porque vienen de Donkey Kong Supongo yo que nada más Si mi memoria no me traiciona ¿Qué quedan los bombos? Ser porteros No se ven mal Pero los Kremlins estaban chidos Perdón, Goji Perdón, Goji Para echar esa hora de la herida todavía mete el gol del Mario Se miraban más rudos A mí me gustaban los... Los, este... Eran más agresivos, güey Los Kremlins de porteros, güey O sea, no los podías tocar Te acercabas y más Sáquese pergajo Te metí en un bofetón De un mamalón, güey O sea, perdón, compañero, con B o Y Luego, mientras el pedo se aproxima Mantén imprimidos para empezar a cargar ¿Vas a salir, güey? ¿Vas a salir, güey? ¿Vas a salir, güey? ¡Oh, oh! ¿Qué hay que ver qué? Es Spree, usa la mano de Deus Hola, Lunita Ah, mira, Lunita Isis Luna Freya Luis, es la otra persona con la que compartimos los códigos Gatos Como que son al toque, ¿no? A la verga le pegó Perdón, bitch Es un frame perfect Estas chingaderas, ¿verdad? Igual me pone mi bofetada, güey Ah, la verga La verga le pegó Está muy preciso esto Es un frame nada más No podía ser nada más que sea un frame Está muy exacto Estas también te pegan Estas muy cerca Pero no es lo mismo Te digo que se me hacían más rudos y más agresivos Los, este... Kremlins No se queda el barrio tirado ahí contemplando la vida Mita sea Oigan, el cumpleaños es un juego que mucho... Es el polémico ¿Se acuerdan del Mario Bros 2? Pero el que nos llegó aquí a América ¿No? El que era el Doki Doki Panic Bueno No tengo que hacer Oprime R justo en el mundo Es práctica, vale Soy cumpleaños el verdadero Super Mario Bros 2 El que conocemos como Lost Levels Ya como hoy, pero ya hace 36 años Nada más y nada menos 36 años Llegó el japon para el Famicom Porque ya no es Nintendo Ya se llama Famicom Ya el gol pero no salió la pinche jugada Son muy perfectos los frames Que chingos Que chingos Que chingos Que chingos Ahora se llama el duraznito a la vez de tu mano a la p... perfecto güey qué pedo a la mierda está muy grande este cabrón para esquivar los putazos qué divertido el chiste ese de Don Chupa no pasa nada por su culpa está muy... está chido pero es cuestión de... obviamente pues esta es la práctica pero es cuestión de agarrarle el pedo porque muchas de las cosas sí requiere que seas casi... seas muy preciso con los frames pero no está mal no voy a sacar todo el resultado ahorita está muy de la ñonga a ver que hay una de las hembras ¿no? todos la pregunta es ¿por qué es contra los Yoshis la práctica? no, el pase filtrado es... no, el pase filtrado es... es mi aculero y que ¡Gracias! ¡Oh, también puedes cancionar el tiro! ¡Escararse en equipo! ¡Oh! ¿Esto es nuevo? ¡Qué divertidas formas de ver y hacer sufrir al Yoshi! ¡Oh! El juego de Yoshi es un patín. ¡El Yoshi se tiene que hacer, ¿no? ¡Oh! Vamos a ver esta madre. Lo voy a hacer todo, acceder el tiro, ah bueno si lo puedo hacer. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Vamos a ver.